¿Qué día es hoy? Hoy es primero ¿Hoy es primero? Uy Hoy es primero de febrero Pero nos vamos a ir A ir de una montaña Una montaña Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a volar en parapente ¿Cómo te sientes Samy? ¡Emocionada! Emocionado, un poquito con susto, pero emocionado. Expectativas para el día de hoy, Sammy? Divertirse, divertirse. Divertirse y pasarla bien, ¿verdad? Por favor, Sammy, toma la camarita. Recuerda a Sammy, siempre con el cuerpo y la vista. Hola, buenos días. Nos encontramos en el Cerro Lauqui con Hamilton. ¿Qué tal, Hamilton? ¿Cómo vas? Todo muy bien. ¿Listo para hacer el vuelito? Sí. Vamos a hacer un vuelo chévere, amigos. Sí, acá están los otros panas. Que también vamos a volar. Chévere, amigo. Vamos a salir. ¿Listo? Sí. no te sientes el rabo moviendo el rabo moviendo Que tal? Oye, pero mami llego de mi por eso más asustada Jajaja Aquí está Ah Jajaja 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video